vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de acá llegamos al cuarto día de repaso de nemesis segunda colección del bloque de máscaras de mercadia lanzada en febrero del año 2000 ha llovido ya bastante tiempo desde entonces nos toca el color rojo ya hemos visto los tres primeros colores el azul como siempre suele ser en magic absolutamente espectacular el blanco también muy interesante el color negro muy interesante muchas cartas que se pueden jugar gratis siempre se ha tenido muy mala percepción del bloque de máscaras de mercadia como que era un bloque con poco poder pero hemos podido comprobar que hay cartas bastante buenas sobre todo en el color azul que hay auténticas joyas de la historia de este juego vamos a ver cómo se comporta hoy el color rojo y bueno ya sabéis cada día vamos a ir avanzando en este análisis de colecciones de las cuales bueno podéis encontrar multitud de análisis de toda la historia de magic en si queréis buscarlas en mi página web magicblock.com hay una sección que se llama análisis de colecciones o algo por el estilo y ahí tenéis todas las colecciones bueno todas casi todas las colecciones de la historia de magic ya analizadas por mí bueno casi todas no pero muchas 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 de ellas no sé cuántas llevaré pero muchas colecciones llevamos ya analizadas aquí en el canal las recientes las que están en magic arena todas están ya analizadas y lógicamente de las antiguas pues las más importantes por ejemplo alfa beta arabian nights antiquities legends esas primeras colecciones de la historia del juego las más importantes también tempestad saga de urza colecciones que marcaron la historia del juego vais a poder encontrarlas por ahí a la vez que otras muchas otras cosas pero bueno no me enrollo más vamos al grano primera carta del color rojo ancient hydra una hidra que por 5 es un 5-1 que tiene desvanecerse 5 o sea que al comienzo de cada turno le quitas un contador y cuando le quitas el último la tienes que sacrificar así que no me llama mucho la atención porque por 5 sólo aguanta uno es muy fácil que muera en cualquier ataque cualquier bloqueo cualquier hechizo de daño directo la va a matar muy fácilmente pero la habilidad que tiene no es mala del todo pagas uno quitas un contador de desvanecerse de ella y hace un punto de daño a cualquier objetivo este texto está corregido porque antiguamente los dos únicos posibles objetivos que existían eran criatura o jugador dado que en el año 2000 aún no existían ni los planes walkers ni las batallas por eso podéis ver aquí el texto oficial a día de hoy que dice to any target es decir a cualquier objetivo cosa que ha cambiado bueno como digo la habilidad es buena pero la carta es demasiado floja para un coste tan alto una criatura que aguanta tan poquito y que además sólo tiene esos 5 contadores por tanto va a durar poco en juego en cualquier caso un diseño de carta que me gusta el dibujo me gusta y con una habilidad que me gusta así que bueno tampoco le voy a poner demasiadas pegas ni siquiera es rara que podría haberlo sido perfectamente sino que como podéis ver aquí es infrecuente o poco común como lo queráis llamar segunda carta del color rojo arc mage un dibujo que en cuanto lo he visto he dicho boom teres nielsen una de las mejores dibujantes de la historia de este juego dibujante de la force of will por si no lo sabéis la force of will o fuerza de voluntad en español es una carta que inicialmente estaba planteada para que fuese una carta de color rojo por eso la carta del force of will es muy parecido a este dibujo era roja tan roja como esta carta aquí pero a última hora decidieron cambiarla a color azul y este es el dibujo completo de tres nielsen original podéis ver que esta bola de fuego ni siquiera aparece en la carta que tenemos a día de hoy aquí tenemos la firma de tres nielsen y es espectacular deberían intentar reaprovechar este dibujo para que se viese entero hoy en día hay muchas versiones de cartas con diseños ampliados sin bordes etcétera etcétera y seguro que lo habrían aprovechado pero antaño no existían ese tipo de cosas bueno si se veía un poquito la bola roja esta pero como podéis ver sólo hasta donde está el marco de la carta y no sobresalía el resto de la bola de fuego una pena porque ya digo quedaría muy bonito en una carta actualizadas a ver si reditan el arc mage y se atreven a hacerlo de esta manera por tres es un 2-2 pagas tres lo giras descartas una carta de mano y hace de tu mano y hace dos puntos de daño divididos como quieras entre cualquier objetivo entre cualquier número de objetivos uno o dos objetivos respectivamente la habilidad es buena es un poco lo de antes vale la habilidad es buena pero la carta no porque es por tres solamente es un 2-2 por cierto le han añadido el tipo de criatura humano ya le podrían haber añadido hechicero verdad no no creéis que esto debería ser un hechicero un wizard bueno el caso es que es muy caro de jugar para lo poquita cosa que es de bicho y luego es muy cara de activar tres girar descartar carta de la mano había pocas sinergias de descarte en aquellos tiempos en cualquier caso la carta como digo me gusta el diseño me gusta el dibujo me gusta la habilidad una pena que la carta en general sea pues un poquito floja pero mira si la reditan estaría genial que la reditasen con el dibujo completo ampliado de alguna manera que sobresalga para alguna de esas versiones de arte extendido o sin bordes o lo que sea que hacen hoy en día tan bonitas bola warrior por dos es un 1-1 pagas uno rojo giras descartas carta de tu mano y una criatura no puede bloquear este turno hay varias bolas literalmente en magic y generalmente lo que hacen las cartas de tipo bola es girar criaturas esta en particular yo no la recordaba recordaba hay una bola en una de las mirrodin es un artefacto que gira criaturas también y hay alguna más por ahí bueno una criatura como podéis ver muy floja a la cual le han añadido warrior o sea guerrero y humano también a los tipos de criaturas no sé por qué guerrero le han añadido pero bueno a lo mejor no sé ah bueno porque lo pone bola warrior claro es un guerrero lo pone ahí bueno el caso es que una carta muy 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 floja ni siquiera para limitado te sirve porque en limitado está guay girar bueno girar criaturas o que no puedan bloquear en este caso es que no para bloquear dicho antes girar la bola leonina era giraba pero las bolas lo que hacen son generalmente cosas de girar criaturas o hacer que no puedan bloquear que he mezclado pero bueno el caso es que es lo mismo prácticamente y como digo es una habilidad muy interesante para formato limitado pero no si te tienes que descartar una carta de la mano por el camino sobre todo teniendo en cuenta que como decía antes no hay sinergias con descarte de cartas de la mano en esta colección o en las colecciones así adyacentes otra carta que no llama demasiado atención esta es la peor de las tres que hemos visto hasta ahora y el rojo no empieza bien no empieza bien la verdad vamos a ver la siguiente carta downhill charge por tres instantáneo puedes sacrificar una montaña en lugar de pagar su coste de mana como siempre las cartas que se pueden jugar gratis son muy buenas o son potencialmente muy buenas en cualquier caso son siempre útiles porque imagínate que llevas un mazo de por cada hechizo que juegas ese turno ocurren cosas pues si un hechizo lo puedes jugar gratis aunque no valga para nada pues te ha contado como hechizo y no has tenido que gastar mana en él sacrificas una montaña no importa si vas a ganar en ese turno la partida claro vale la criatura objetivo tiene más x más 0 hasta el final del turno donde x es el número de montañas que controles teniendo en cuenta que has tenido que sacrificar una montaña como coste va a hacer un punto menos de daño del que tú pretendías pero no me parece una carta demasiado explosiva demasiado buena porque cuántas montañas puedes haber juntado en mesa para que esta carta realmente digas oh pues da más 8 pues más 8 no va a dar nunca no es una carta por lo más interesante que tienes que se puede llegar a jugar gratis pero el efecto quizás es un pelín me lojo no montañas cuántas montañas vas a tener además tienen que ser tipo montaña vale si no no cuentan vale pues seguramente de los hechizos gratuitos que esta colección tiene un montón en cada color siempre hemos encontrado dos hechizos gratuitos uno orientado el banquillo porque es si tú controlas un bosque y el rival controla una llanura un orientado banquillo que es de ese estilo porque depende de lo que juegue el rival y otro base este es el peor de todos seguramente de acuerdo los otros pues eran más jugables más útiles no por ejemplo el azul subía criaturas a la mano o sea por cosas así este es el más flojito flame rift esta carta la he jugado era una común que mira pues por 25 pesetas o 25 céntimos bueno el caso es que con muy poquito dinero en aquellos tiempos tienes una carta que por 2 hacía 4 de daño cosa que no es nada habitual en magic sí que hace daño a los dos jugadores pero si tú estás jugando un mazo tipo burn te da igual hacerte 4 daños a ti porque al rival siempre le van a quedar menos vidas que a ti no entonces bueno pues una común que aunque sea conjuro por 2 hacía 4 carta jugada pues en su momento en mazos tipo burn y bueno pues además es común o sea que es ventaja está editada para modem a esta en modem horizons 2 no sabe que ya habían editado en modem horizons dudo que en modem se vaya a jugar porque han pasado ya tantos años y han editado tantísimas chispas que seguro que hay chispas mejores que esta que por 2 también hacen 4 y que a lo mejor no son ni conjuro o que a lo mejor no te hacen daño a ti o lo que sea no seguro que hay opciones mejores que esta a día de hoy pero como digo en su momento era una chispa suficientemente buena para jugarse en mazos tipo burn y además era común o sea que no pedía mucho y como digo cuando yo volví a magic ya sabéis que estos años de máscaras de mercadia yo no los jugué no estaba en magic pero cuando volví a magic dije venga a ver que me monto me voy a montar una mono roja burn de estas que son baratas y fáciles de jugar y una de las cartas que vi era esta que valía creo que cuando volví había pesetas o había ya euros no recuerdo pero era maradísima no valía nada y dije por 2 hace 4 y a jugarla entonces le tengo cariño por eso porque fue de mi primer retorno a magic después de estos años de parón de máscaras de mercadia pues jugaba esta carta entonces por eso me paro tanto a hablar sobre ella que me parece buena blowstone crusher por 5 es un 4-4 pagando un mana rojo gana más 1 menos 1 estas cartas nunca destacan demasiado y por 5 sólo es un 4-4 que puede llegar a pegar bastante pero claro la inversión de mana que está realizando y el riesgo de que te la puedan matar o bloquear aumenta puedes hacer hasta 3 veces esto puede pegar hasta 7 puede ser un 7-1 pero como digo así invertí una cantidad de mana bastante grande al menos era común no le pedimos demasiado blowstone overseer por 5 es un 4-4 pagando 2 obtiene más bueno la criatura objetivo tiene más 1 menos 1 y esta criatura si es buena porque aunque el coste es elevado para un 4-4 se lo puedo aplicar a sí misma es como la de antes puede llegar a pegar 7 vale el problema cuesta 2 cada vez que activa su habilidad pero bueno puede matar criaturas del rival si el rival tiene criaturas que aguantan 1 pues pagas 2 y las matas si aguantan 2 pagas 4 y las matas o sea esto es un bicho que se dopa a sí mismo dopa a tus otras criaturas siempre y cuando no las mates por el camino pero también puede matar criaturas del oponente por ese menos 1 que da y lo hace a cualquier objetivo así que es una carta que es decente yo como digo no jugué este bloque construido no jugué estándar de máscaras de mercadia y yo no sé si esta carta se jugó en estándar pero me parece una carta bastante decente para los niveles de poder de aquellos años seguro que algo de juego tuvo que ver en máscaras de mercadia o en el bloque construido perdón en el bloque construido de máscaras de mercadia o en el estándar correspondiente me parece una carta decente para el estándar antiguo hoy en día el power level de estándar es otro cantar o sea hoy en día una criatura de coste 5 para que sea jugable en estándar pues tiene que ser un 6-6 que cuando entra en juego robas una carta ya sabéis cómo va el tema hoy en día esto sería muy malo lógicamente pero en aquellos años eran cartas decentes seguramente flowstone slide por x y 4 todas las criaturas obtienen más x y menos x hasta el final del turno una carta que es que tiene doble uso eso sí la cantidad de maná que tienes que gastar en ella es absurda o sea si pagas 4 no hace nada tienes que pagar 5 para que dé más 1 menos 1 6 para más 2 menos 2 el caso se puede usar para dopar a tus criaturas y hacer un ataque definitivo con el que ganes la partida eso sí a velocidad de conjuro o lo puedes utilizar para matar criaturas vale básicamente pero tienes que invertir una cantidad de maná gigante yo esta carta no la recuerdo y no creo que se jugase porque cuesta demasiado maná el que empiece a ser útil realmente no así llamativa pero nada más que eso flowstone strike por 2 instantáneo la que otro objetivo obtiene más 1 menos 1 y prisa hasta el final del turno otra de estas cartas como decía antes versátil la puedes usar para dopar una criatura tuya y encima darle prisa o para matar una criatura muy pequeña del rival pero había opciones mejores de hecho yo creo que en este estándar posiblemente teníamos inmolación por un maná rojo más 2 menos 2 creo que es bastante más eficiente y bastante más lógica eso sí era encantamiento en lugar de instantáneo pero era más eficiente la inmolación algo de juego ha visto cuando ha estado disponible en estándar creo que era mejor que esta carta de aquí flowstone surge por 2 las criaturas que controlas tienen más 1 menos 1 encantamiento este encantamiento es muy interesante para el color rojo cualquier cosa que sea dopar en rojo por poco coste como las criaturas rojas suelen ser pequeñas y no suelen pegar demasiado bien el problema de las criaturas rojas que muchas aguantan 1 sobre todo muchas de las criaturas buenas agresivas y más en aquellos años así que dudo que esta carta llegase a ver el juego estoy pensando ya digo no sé qué cartas o qué mazos se jugaron ese estándar en ese bloque pero que sí recuerdo cartas de aquellos años que eran buenas que aguantaban 1 rojas como por ejemplo el cachorro de chacal que era un 2 1 por 1 la bola de rayos 6 1 arrolla prisa por 3 que se muere al final del turno es decir muchas de las criaturas buenas rojas recuerdo que aguantaban 1 por ejemplo un poquito después ya en el bloque en el año el bloque de odisea de odisea teníamos el lavamante siniestro era un 1 1 por 1 entonces el problema de esta carta es que matas a la mayoría de tus criaturas pequeñas entonces claro quizás no encaja demasiado en un mazo rojo no pero bueno es una carta que al menos es interesante si tu mazo está lleno de criaturas que al menos aguanten 2 dudo que eso ocurrese plus stonewall por 3 es un 06 ya sabéis hoy en día no se utiliza esta terminología sino que se le pone habilidad defensor o defender como podéis ver aquí en inglés tipo de criatura muro antiguamente significaba o sea tú cuando ves un muro te ponía siempre debajo antiguamente los muros no pueden atacar entonces dad se presuponía que una criatura de tipo muro directamente tenía estabilidad lo que pasa es que la palabra clave defender defensor no sé en qué año la metieron en magic pero fue unos años después fue por lo menos en 2003 o en 2004 por cierto jeff miracola otro dibujante del cual tengo mucho cariño y muchos recuerdos porque las primeras cartas que tuve firmadas fueron precisamente de jeff miracola fueron power sync de tempestad creo que era sumidero de poder de tempestad porque vino en el año pues no sé que no sería año 98 99 vino a un gran prix o algo así jeff miracola a firmar yo no puede ser gran prisión yo estaba empezando en mágico estaba estaba un nivel yo de mágico de yo he dado muy poquitos gps creo que ha ido a tres gps en mi vida nada más y lógicamente en esos primeros años para mí mágico era simplemente un pasatiempo yo iba a jugar con mis amigos al cemento del patio del colegio o al cemento de la puerta de la iglesia en el pueblo como ya he dicho algunas veces algún torneo de tienda iba por con algún amigo algo por el estilo pero vamos todo muy testimonial y un día un amigo me dijo oye voy a ir un torneo muy importante de magic que se llama gran prix aquí en madrid y va a estar jeff miracola firmando si me das tus power sings yo se los dejo y te los firma y yo le di mis power sings y me los firmo entonces a jeff miracola en particular pues le tengo bastante cariño bueno por tres es un 06 que gana más uno menos uno pagando un maná rojo los muros no son buenos y nunca van a ser buenos y menos aún si son de coste 3 todavía los muritos de coste 1 o 2 como mucho que son 0 o 5 cosas del estilo son interesantes para esos mazos de muros que pueden atacar los muros pero por sí mismo un muro no es una carta buena ya si cuesta 3 para que solamente aguante 6 aunque se puede hinchar y dices no pero puedo hinchar y matar a las criaturas que bloquee los muros no son buenos salvo en el mazo de muros y para los mazos de muros quieres que tus muros cuesten 1 o 2 para jugarlos pronto y en el turno 3 hacer que puedan atacar al fuera la colip grunt por 3 es un 2 2 que siempre que es bloqueado puedes hacer que haga su daño a una criatura objetivo si lo haces no hace daño de combate este turno vale es lo que estaba pensando digo vale pero su daño de combate normal lo hace además no o sea decir si te lo bloquean puedes decidir que en lugar de hacer el daño a la bloqueadora lo haga a otra criatura objetivo muy mala carta porque por 3 es solamente un 2 2 porque vas a querer invertir 3 de maná en un 2 2 además en construido casi no hay bloqueos es el formato en el que menos bloqueos hay y en formato limitado tampoco es una carta especialmente llamativa limitado es un poquito más interesante porque pero sinceramente si el rival no quiere no te la va a bloquear es que encima el rival decide así que siempre que es una posibilidad de decir al rival es otra es otra cosa en contra de una carta esta carta es bastante mala eso sí el dibujo me encanta la colid rig por un mana rojo encantar criatura hoy en día ya sabéis encantamiento aura las auras son los encantamientos que encantan cosas esa terminología la cambiaron siempre que la criatura encantada es bloqueada lo cual ya empezamos mal porque muy poquitas criaturas son bloqueadas hay muy pocos bloqueos en formato construido y además el rival puede decidir si bloquea o no bloquea puedes hacer que haga su daño a una criatura objetivo y si lo haces no hace daño de combate o sea es lo mismo de antes pero en forma de encantamiento o sea si la de antes ya era mala esta es peor todavía porque te pueden matar la criatura encantada y ni siquiera hacen el dos por uno ni siquiera haces lo que querías hacer y has perdido dos cartas y el rival sólo una así que esta es seguramente una de las peores cartas de la historia de magic aunque nunca la he visto en un top 10 de peores cartas tampoco la puse yo en mi top 10 de peores cartas porque las hay incluso peores que esta pero ojo esta está llamando a la puerta del top 10 peores cartas de la historia de magic es que no la conocía la colis titan por siete es un 66 bestia rara por cierto un dibujo que vamos os parece esto otro malo de los pavos reños siempre que es bloqueado a los la colis estos siempre van con el tema de que si son bloqueados como digo no es bueno ya esa mecánica es mala seguro siempre porque hay pocos bloqueos y encima es el rival el que decide si bloquea o no bloquea bueno puedes hacer que haga su daño lo de antes los la colis funcionan todos igual por siete de mana un 66 con una habilidad así de mediocre es malo y encima es rara ya te fastidia gastarte en aquellos años todavía había pesetas en españa 350 pesetas en un sobre de nemesis y que te salga de rara el la colis titan ya te fastidiaría no bueno por cierto para que lo sepáis un euro son 166 pesetas vale es más o menos como el kilómetro y la milla quizás no es el mejor ejemplo que pueda poner porque a lo mejor no estáis muy puestos en kilómetros y millas pero que básicamente tres euros eran 500 pesetas dos euros eran 330 pesetas un euro 160 pesetas para darse una idea seis euros mil pesetas para los jóvenes vale los viejos lo tenemos todavía en la cabeza bueno pues es siguiente carta que me estoy deprimiendo con el color rojo la colis warrior por cuatro es un 33 que hace lo mismo que todos los demás malísima el dibujo me encanta por cierto muchos dibujos de mark suks no sé si os habéis fijado que me están gustando en esta colección la colis well por uno es un 11 lo mismo de antes otro dibujo que me gusta también pero nada destacable la carta verdad mala caché no sé cómo se dice caché en inglés cómo se pronuncia caché podríamos preguntársela aquí al traductor de google a ver dime cómo se dice caché yo creo que lo vais a oír si le doy a ver no es que sabéis una cosa que me he equivocado ahora lo vais a oír caché caché como tango y caché pues lo mismo caché bueno no es exactamente igual lo sé vale pero quería oírlo manakash manakash en portes encantamiento vamos a ver que tiene muchísimo texto ya me estoy empezando a poner nervioso una rara que es un encantamiento al comienzo del turno de cada jugador también me paro porque ya sabéis que en inglés el orden de las palabras no es el mismo que en español entonces hay que leer la frase completa para saber qué quieren decir pones un contador de manakash no pones un contador de carga en manakash en esta carta por cada tierra enderezada que ese jugador controle vale básicamente si dejas tierras enderezadas ocurre cosa vale ocurre que le pones contadores al manakash en cada jugador vale en tu turno y luego en el turno del rival también al final del turno y puedes remover o exiliar un con bueno en este caso ya remover bueno exiliar un contador de carga del manakash para añadir un maná incolor a tu reserva de maná cualquier jugador puede activar esta habilidad pero sólo durante su turno y antes de la fase final tienes que hacerlo lo puedes hacer a velocidad instantánea en cualquier momento eso es evidente lo pone pero en la fase final del turno tiene que ser en la segunda fase principal como tarde ya sabéis que tenemos tres fases la fase de mantenimiento la fase la primera fase principal fase de combate segunda fase principal y fase de final de turno magic tiene cinco fases cada turno tiene cinco fases ya sé que los jugadores digitales hoy en día sobre todo los de magic arena no estamos muy puestos en la estructura del turno tengo un vídeo por ahí antiguo que hice al principio del canal en el cual explico las fases del turno si lo queréis buscar ponéis en youtube magic blog tk fases del turno y tengo un vídeo en el cual explico las fases y los pasos porque luego cada fase está subdividida subida en varios pasos si queréis tener un poquito más de control de lo que ocurre en magic y queréis ser mejores jugadores os invito a que veáis ese vídeo en el cual explico las fases del turno la estructura del turno la cual yo la tengo ya un poco oxidada precisamente por eso que os digo al hacerte jugador de magic arena te haces peor jugador de magic en general porque ya no controlas bien en las reglas porque el juego lo hace todo por ti y eso no es bueno no es positivo vale entonces bueno volviendo al tema el problema de esto es que lo puede sacar cualquier jugador vale es un efecto simétrico yo estaba diciendo fue la carta es buenísima si puedes sacar mana tal del mana que sobre cada turno de ambos jugadores lo puedes acumular y luego hacer el loco pero también lo puede hacer el rival entonces el rival en su turno lo va a vaciar y cuando llegue tu turno no vas a tener nada entonces es una carta pues eso bastante mala dudo que dudo me extrañaría muchísimo que algún mazo pudiese llegar a aprovechar esto de alguna manera la verdad moj alarm por tres conjuro puedes sacrificar ni más ni menos que dos montañas en lugar de pagar su coste de mana vale o sea lo que he dicho antes los hechizos que se pueden jugar aquí son muy buenos pero cuando empiezas a tener que pagar ya dos montañas en lugar de pagar tres de mana la cosa ya no renta tanto que es lo que hace a velocidad de conjuro vale pone dos tokens de trasgo 1 1 en juego no me parece la peor carta del mundo primero porque pone trasgos segundo porque por tres pone dos trasgos o sea podría ser peor e incluso porque lo puedes poner gratis vale puedes poner esos dos trasgos gratis en mesa aunque tengas todo el mana girado todas las tiras giradas y tengas todo el mana gastado pues si los tienes los prisa los trasgos a lo mejor esta carta no me parece mala no recuerdo haberla visto nunca vale pero imagina que tienes algún tipo de jefe trasgo en mesa que da prisa a los trasgos que es bastante normal tienes otros tres trasgos y un encabeza horda pues haces mojar arm ya con todas tus tiras giradas y pones otros dos trasgos más adicionales en mesa es una pena que sea velocidad de conjuro pero no me parece tan mala esta carta decidme abajo del vídeo en los comentarios si habéis visto jugar esta carta o si se juega en algún formato es una pena que sea poco común porque si hubiese sido común al menos se podría jugar en pauper pero ni siquiera es común así que eso le quita un poquito de jugabilidad al menos en lo que es pauper me gusta la carta me gusta el dibujo mucho más colorido en este boceto este yo diría yo diría que este es el dibujo original porque se ve como se como la pintura no sobre un lienzo y este es el dibujo súper apagado que podemos ver en la carta en sí que lo veo muy pobre me habría gustado mucho más verlo de este con este colorido aunque bueno los diseños artísticos son diseños seguramente son decisiones de diseño por parte del equipo de diseño de wizards of the coast a la hora de imprimir la carta con esta tonalidad aunque a veces no es el diseño no es una decisión a veces es la propia imprenta imprimen la manda la imprenta y la carta dicen salió apagadísima y así se ha quedado claro porque ha salido así eso ocurre en magic también el tema de la imprenta también a veces se perjudica la calidad de un diseño de magic mox savage por tres instantáneo si el oponente me muero al final llevo ya un mes malo si el oponente controla una isla y tú controlas una montaña puedes jugarlo gratis destruye el artefacto objetivo esta carta así que se juega así que se jugaba yo no sé si ha llegado y se seguirá jugando pero pensad que es un peta artefactos romper artefactos es muy importante artefactos muy buenos y lo puedes jugar gratis siempre y cuando el rival controla una isla y por cierto en vintage y en legacy todos los mazos llevan islas todos y si no me no todos no el 90% de los mazos de vintage y legacy llevan islas vale y dice es así en serio pues prácticamente a lo mejor en legacy quizás un poco menos pero en vintage a lo mejor en vintage es casi el 100% y en legacy pues la cosa estará por ahí por ahí realmente casi todos los mazos llevan azul las cartas azules son las más jugadas y además hay fetchlands y hay tierras dobles y las tierras dobles cuentan como las que dan azul cuentan como islas entonces claro el caso es que esta carta es buena se jugó y a lo mejor me dices no a día de hoy se sigue jugando de banquillo y se siguen usando como anti artefactos tú tienes que controlar una montaña eso sí que es un requisito que tiene pero claro si tú llevas montaña y el rival casi seguro que va a llevar isla en estos formatos especialmente hombre es una carta más de banquillo para formato estándar si tú juegas rojo y llevas montañas de banquillo y el rival de hecho por cierto estamos en la época de saga de urza y de los artefactos de saga de urza o sea que estoy seguro de que en el estándar de máscaras de mercadia con saga de urza seguro que esta carta se jugaba de banquillo e incluso si me apuras hasta de base y si no la puedes jugar pagando tres que tampoco es tan mala un instantáneo que por tres rompe un artefacto se han visto cosas peores no el sater costaba dos y se jugaba carta que me ha gustado de hecho yo diría que de las mejores cartas rojas que hemos visto hasta ahora mock toady por dos es un 2-2 tipo de criatura trasgo ahí vemos este es uno de los dibujos feos estos que a mí no me gustaban tanto no puede atacar a menos que controles más criaturas que el jugador defensor esto lo comentaba ayer en el color negro que había por 2 un 2-2 y dije en aquellos años una criatura que por 2 era un 2-2 casi era hasta jugable porque no había criaturas muy buenas de coste 2 entonces si tu mazo era agresivo necesitaba ese tipo de cartas malas esta es tan mala que por 2 solo es un 2-2 a día de hoy sería ya injugable porque además tiene pegas no puede atacar si no tienes más criaturas que el oponente y además no puede bloquear si controlas más criaturas que el jugador atacante o sea no puede atacar ni bloquear prácticamente en algunas ocasiones así que es una criatura realmente nefasta dudo que está bien ese juego porque siempre ha habido trasgos más interesantes que este siempre siempre sobre todo en estos años de tempest o sea de tempest en adelante a partir de tempestad y sobre todo en saga de urza ya se habían muchísimos trasgos buenos no así que en estos años ya a los trasgos se les pedía no solamente ser trasgo no solamente ser por 2 un 2-2 sino ya algo más y este seguro que no vio juego de hecho esta carta yo no la recordaba y el dibujo tampoco lo recordaba así que seguramente no vio nada de juego mock catcher por 4 es un 2-2 mercenario y humano es un es un cazador de trasgos básicamente puedes pagar 3 y girarlo para buscar un goblin y ponerlo en juego ya vimos otra criatura que hacía algo parecido pero no recuerdo con qué tipo era no sé si era con rebeldes o con mercenarios lo vimos en el coro blanco y dije el problema es que si tu mazo es un mazo de trasgos porque vas a querer invertir 4 de maná y otros 3 más de maná adicionales para una criatura 2-2 que no es trasgo para luego buscarte un trasgo y ponerlo en juego la verdad es que buscarte un trasgo y ponerlo en juego sí que es muy bueno porque hay trasgos muy buenos con habilidades muy buenas en estos años todavía no en estos años poco trasgo de coste alto o de mucho poder podías buscar que pusieras en juego y mereciese la pena luego ya más adelante años más tarde pues por yo que sea por ejemplo el sidescan por ejemplo no el como se llama el comandante de sitiadores puede ser que se llamase que costaba 5 a lo mejor ese a partir de ese coste y esa calidad de carta ya si merecía la pena algo de este estilo pero vamos la carta es mala vale 7 de maná para un 2-2 que no es trasgo para buscarte un trasgo para eso me meto trasgos directamente buenos en el mazo ya está no entonces dudo que esto hubiese juego ni siquiera en hacer detrasgos quiero creer ruptur por tres conjuros sacrificas una criatura y hace daño igual a la fuerza de esa criatura a una criatura que no tuviese volar y ya no a cada criatura que no tuviese volar y a cada jugador vale vale eso es un terremoto hace un terremoto tú sacrificas una criatura de fuerza 3 y haces 3 puntos de año a cada criatura que no volase y a cada jugador es el mismo efecto que hace un terremoto pues para eso meter el terremoto que de hecho yo creo que estaba en estándar dudo que esta carta se jugase bueno no espérate esta carta no es mala ahora que lo pienso no es mala porque es tan buena como un ter o prácticamente puede ser tan buena como un terremoto y el terremoto se jugaba mucho incluso en mazos de criaturas se usaba como finisher mato mis criaturas pero también te mato a ti que más me da no y además también mato tus criaturas entonces el terremoto es una carta que se jugaba en mazos de control para matar todas las criaturas en mazos agresivos para matar al rival y no importaba que te hiciese daño a ti porque al final el que tiene que preocuparse por subidas es el rival sobre todo si tú juegas rojo estaba pensando que esta carta es peor que un terremoto y el terremoto el earthquake yo creo que en estos años estaba en estándar lo vamos a comprobar rápidamente earthquake bueno cuántas veces ha sido reitado cuarta quinta sexta séptima edición máscaras de mercadia creo que estaba situada entre sexta y séptima edición o sea que en estándar estaba el terremoto por tanto nunca vas a jugar ese hechizo teniendo earthquake teniendo terremoto a tu disposición vale pero había un formato llamado bloque construido de máscaras de mercadia en el cual no se podían jugar las colecciones básicas sólo se podían jugar las tres colecciones del bloque construido correspondiente entonces para ese bloque seguro que rupture era una carta que veía juego o que vio algo de juego y si no había juego pues es porque no había un mazo que la pudiese aprovechar pero para bloque pues ahí estaba casi tan buena como un como un terremoto y llegamos a la mejor carta roja que hemos visto hasta ahora de némesis y seguramente sea la mejor de todo el set dentro de las cartas rojas que es el sello rojo había un sello por cada color todos ellos muy jugables y muy buenos y que hasta día de hoy siguen viendo juegos seguramente muchos de ellos quizás no todos pero algunos de ellos sí sello de fuego era un choque vale era un encantamiento por mana rojo y cuando querías lo podías sacrificar para hacer dos puntos de daño a cualquier objetivo ya sabéis que este tipo de textos están corregidos porque antiguamente sólo había dos posibles objetivos que eran la criatura o el jugador no existían ni los planes walkers como a día de hoy ni las batallas como a día de hoy que son otro nuevo objetivo que ha salido muy recientemente hoy en día hay cuatro posibles objetivos así que a día de hoy lo que han hecho es 20 target a cualquier objetivo sabéis por qué no solamente porque puedan ser planes walkers batallas sino porque y si en el futuro sacamos otro sitio que puede ser objetivo a pues entonces ya decimos a cualquier objetivo y ya está y nos cubrimos en nos curamos en salud nos cubrimos por cierto voy a decir voy a hacer una una opinión porque se me acaba de ocurrir ahora ya que hemos hablado de las batallas las batallas son el peor objetivo de la historia meses es o sea ya los planes walkers no me gustaron vale sobre todo a los jugadores de toda la vida os pasará a vosotros pasar a mí si si habéis jugando a magic desde los 90 ya los planes walkers nos gustan seguro porque rompen la mecánica original de magic y aunque es cierto que fueron novedosos y que han hecho evolucionar el juego y todo eso transgreden yo creo la esencia del magic original y del magic puro verdad son injustos digamos son injustos son cartas injustas que han provocado que tenga que haber cartas más injustas para compensarlos pues las batallas son peores peores todavía las batallas para mí ya lo he dicho mil veces metí muchísimo con las batallas cuando salieron porque no tienen sentido mecánico vale la batalla es es mía pero la tienes tú y tengo que atacar tengo que atacar la yo o sea no tienen sentido mecánico no acaban de cuajar a mí para mí las batallas creo que no han sido no ha sido un buen diseño y no me han gustado nada ya lo sabéis lo he dicho mil veces y si estáis en desacuerdo pues debajo del vídeo en los comentarios tenéis libertad para expresar vuestra opinión también pero como digo no me han gustado a ver si en el futuro son capaces de sacar una localización o ubicación o objetivo nuevo al que podamos hacer daño directo o atacar que sea realmente funcional y que tenga más sentido que las batallas a mí no me han acabado de gustar no a vosotros pero a mí desde luego ya lo sabéis lo he dicho mil veces no me han gustado como las han implementado y yo creo que fue una idea original al principio pero que no han sabido desarrollar o implementar de forma correcta en lo que es magic y espero que no las volvemos a ver nunca en magic y creo que no las vamos a volver a ver porque yo creo que no han acabado de cuajar las batallas pero molaría que hubiese ubicaciones reales en otros muchos juegos de cartas hay ubicaciones y el al final del tablero de juego se puede subdividir eso sí que sería cambiar magic por completo pero quizás algún día lleguemos a ver algo de ese estilo no que haya ubicaciones reales sitios no como que hay una zona de juego otra zona de juego pero bueno eso ya es el cubrir y volverse muy loco como digo se dio fuego una carta jugada hasta la saciedad en todo tipo de mazos por las sinergias que puede generar el mero hecho de jugar un permanente que además es encantamiento que además tienes que sacrificar con lo cual generas otra posible sinergia con mazos de sacrificar o mil sinergias vale diréis ah pero si es como un choque pero peor porque el choque es instantáneo vale pero es peor en cuanto a su velocidad a la hora de jugarlo pero no es peor en cuanto a las otras sinergias que pueda generar no y ahí está la gracia de los sellos de los cinco sellos que hay una carta muy muy buena y que seguro que a día de hoy todavía se ve en algún mazo de vintage legacy o modern o si no pues en commander en commander seguro que se juega porque en commander se juega todo reeking moh es reeking moh vale por dos es un 1-1 prisa pocos pocos trasgos había con prisa todavía en estos años es rara por cierto y cuando entra en juego giras todas las otras criaturas pues este trasgo seguro que se jugaba en mazos rojos agresivos o de trasgos porque era como el finisher a que tienes tres bloqueadores pues ya no reeking moh entra además con prisa ya sé que sólo es un 1-1 pero miras un dañito adicional te ataco y gano la partida es un trasgo por tanto genera sinergias con trasgos y para mazos rojos agresivos yo si jugas un mazo rojo agresivo en estos años fuese o no de trasgos digo bueno pues una o dos copias del reeking moh este seguro que merecen la pena para quitarte los bloqueadores de en medio y hacer el ataque final con el que ganas la partida me gusta la carta de hecho me gusta no estaría mal que esta carta la revitasen estaría interesante tarde temprano acabarán volviendo los trasgos a estándar llevamos unos cuantos años no tantos realmente porque en el bloque de ixalan reciente anterior bloque de ixalan con ravnica pero no hace tanto de eso cuatro años o cinco cinco años cinco años ya sacaron trasgos buenos y ya había mazo de trasgos efectivamente ya no me acordabas me había olvidado un poco y ha habido si diréis no y el año pasado del anterior también hubo algo ahí de trasgos siempre eran muy malos los trasgos de hace un año dos años está quiero decir que tarde o temprano acabarán volviendo con trasgos fuertes para estándar y habrá otra vez mazo de trasgos y mazos tribales y todo esto y este trasgo mira marros water marc maro marros water si estás viendo este vídeo te insto a que me reedites el reeking moh porque es una carta que creo que es chula creo que está balanceada que no es una locura de bueno que es una carta muy normalita de poder pero creo que puede dar juego en un formato como es estándar y que no habéis reeditado nunca o sea es decir como podéis ver estas cartas todas todas las cartas han sido editadas en alguna ocasión muchas de ellas casi todas a magic y magic han editado muchísimas cartas pero es que han reeditado ya prácticamente todas las cartas que existen y es raro encontrarse fijaos mira esta por ejemplo el ruptur nunca lo han reeditado uy el moh catcher nunca lo han reeditado solamente está en the list pero de list no es una reedición pura entonces hay ciertas cartas que jamás han reeditado y no es tan mal porque no necesitar alguna carta de estas además el dibujo es de den fraser otro dibujante es súper querido y importante en la historia magic dibujo no es muy bueno pues que lo dibujen otra vez venga siguiente carta stronghold gambit por dos conjuro uff que texto más largo y los que el texto actual moderno es mucho más corto que este voy a leer el texto actual moderno porque además seguro que el antiguo es una chapuza por eso la han redactado otra vez vale cada jugador elige una carta de su mano entonces cada jugador muestra la carta elegida de su mano el controlador en el propietario de honor el propietario el propietario de cada criatura revelada de esta manera con el coste más bajo la pone directamente en juego valiosa ambos jugadores eligen y muestran una carta de su mano la que tú más pequeña que haya mostrado es la que se pone en juego directamente uista cartes esta carta es buena lo digo porque imagina yo tengo en mano una criatura de coste 10 y el rival no tiene criatura aclarte si el rival no muestra criatura no la pone en juego o sea no la pones tú en juego claro 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 es eso estaba pensando si el rival no tiene criaturas en mano no muestra que dura por tanto pones tu criatura de coste 10 en mesa no no puede funcionar así la carta no es buena no es buena si el rival no tiene criaturas y no muestra criatura espérate no puede ser yo creo aquí tendría que mirar el oráculo vale debajo del vídeo en los comentarios quiero que me digáis vuestra opinión sobre el texto de esta carta ahora quizás habría que leer todo esto si las cartas están empatadas bueno es que lo dice así al decir el propietario de cada al decir cada criatura ya se entiende que si están empatadas en coste se ponen las dos en juego el caso es que esté esta jugada te posee el tiro por la culata pero esta carta yo creo que si el rival es que no lo acabo de estar es que sería demasiado buena sería si si el rival no muestra criatura y tú muestras una que te da coste 10 y la ponen gratis en man en juego directamente desde la mano sería absurdamente con esta carta y se jugaría muchísimo no puede ser así de buena entonces por eso yo entiendo que si el rival no muestra criatura aunque no está explicado ni aquí ni aquí y tendría que acudir al oráculo y de hecho quizás lo voy a mirar vale la pocas veces ocurre esto que tenga que mirar el oráculo de magic lo que es el antiguamente se llama el oráculo por aquel hoy en día se llama el gatherer de magic vamos a analizarlo vamos a mirarlo vale este es el gatherer gatherer.wizards.com por si queréis entrar es donde está digamos el texto oficial de las cartas y además no sólo eso sino que además también a veces hay discusión o incluso preguntas y respuestas sobre esa carta no vamos a ver si nos la encuentra stronghold gambit a veces no me encuentra las cartas el buscador no sé muy bien el por qué así que vamos a volver a repetir el proceso pero de otra manera vale ya la encontrado vale ahí la tenemos stronghold gambit vale a veces aquí mira rulings tema de reglas no me lo puedes poner en español estaría genial que me lo pudiese poner en español para no tener que leerlo literalmente no está en español a ver si me lo pones en español está explicado no no está las cartas antiguas no las tienen traducidas bueno el caso es que las las que no sean del coste más bajo o si ninguna criatura aquí está sin ninguna criatura es revelada no estoy seguro de cómo está redactado esto no acabo de estar seguro no tienes que elegir obligatoriamente una carta de criatura pero elegir una criatura bueno no sé no sé mira le he intentado dar mil vueltas al a esta carta y no estoy del 100% seguro pero vamos bueno si tuviese que apostar apostaría porque no pones la criatura en juego si el rival no muestra criatura vale porque sencillamente juegas esto en un mazo de criaturas con un mazo de combo contra un mazo de control que no lleva a criaturas y vas a poner siempre tu criatura gratis independientemente del coste que tenga así que yo entiendo que no entiendo que no porque si no la vería demasiado buena así que bueno debajo del vídeo en los comentarios quiero vuestra opinión sobre stronghold y ya se acabó pues nada aquí se acaba de cómo ya me quedo aquí con toda duda con respecto a esta carta porque realmente acabamos en un momento en el que me da un poquito como de de duda el tema este en tema discusión yo no sé si la por cierto lo habían discutido o no la gente si fijaos si entramos en la carta en sí es que el texto en inglés no yo no lo veía nada claro tampoco tampoco lo estaba entendiendo bien del todo fijaos los comentarios hay comentarios y hay discusión vale veis aquí precisamente un jugador dice esto que podría poner incluso pues eso un enra cool directamente en juego por ejemplo cartas así de coste altísimo entonces bueno habría que leer todos los comentarios aunque aquí la gente yo creo que está diciendo que sí que lo hace que cualquier carta la puedes poner en juego si el rival no muestra sí sí pues parece que lo puedes poner no estoy muy seguro bueno hemos terminado el color rojo qué pena de vídeo al final que guarro ha quedado este final con el stronghold gambit con toda duda que tengo lo voy a investigar lo voy a leer con más calma todo porque me parece absurdo que sea así sinceramente me parece que sea una carta muy buena sinceramente y no 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 recordaba esta carta nunca la he visto o sea que no puede ser no entiendo de hecho voy a mirar voy a mirar también en card market a ver qué precio tiene en card market para ver si es muy cara porque digo a lo mejor es muy cara y es muy buena y yo pero sería rarísimo porque a ver no estoy puesto en ya digo justo lo estaba comentando yo no jugué este bloque que no jugué este estándar y no estoy muy puesto desde hace muchos años en estándar o sea en negativo en vintage pero es que nunca he visto esta carta jugarla no no es cara la carta vale céntimos vale si vamos a card market así vamos a card market podemos ver que la carta vale 24 30 40 céntimos que no es un precio alto para una carta rara de nemesis y clicamos en nemesis vamos a cartas sueltas y podemos filtrar por rareza directamente las cartas raras de nemesis vamos a poner la carrera máscara de nemesis son baratas bueno baratas ojo que no sean foil vale desde nueve céntimos 9 40 30 céntimos podemos ordenar también por las más caras no podemos ordenar o doblanos a ordenas por rareza ordenas por precio puedo ordenar por precio claro las máscaras vamos a ordenar por las máscaras que van a ser raras lógicamente no había míticas todavía en estos años por cierto la marea de paralaje carta de la que hablamos el otro día 6 euros 6 euros por cierto las foils son carísimas vale en proporción porque en estos años en estas colecciones antiguas eran muy eran mucho más raras que hoy en día hoy en día las foils salen en muchos salen mucho que prácticamente en cada sobre salen a foil o salen con una con una frecuencia muy alta vale pero estos años la frecuencia era bajísima entonces las cartas foil son complicadas vale pero fijaos la carta más cara de la colección a día de hoy vale 6 euros es una colección en la cual las cartas son bastante bastante baratas y la carta de la que estamos hablando la carta roja de la que estamos hablando que hemos visto que estaba desde 39 céntimos o era algo por el estilo el cambio de la fortaleza ya lo visto gambito de la fortaleza que tenemos aquí desde 24 céntimos hay mil copias 8 euros pero son muy caras en foil porque son muy difíciles muy 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 difíciles de conseguir y no sé si a quien las mira no sé pero la gente sigue comentando lo mismo como que el potencial de esta carta no lo de poder jugar una carta gratis de coste altísimo lo que está diciendo aquí este 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 jugador que si es nick attack pues básicamente hace lo mismo sin ningún tipo de pega sin ningún tipo de condición no cuesta el doble y es un encantamiento pero y luego hay que pagar uno rojo para activarlo pero bueno bueno no sé pues a mí la carta entonces si hace lo que lo que de poner la criatura una criatura de coste 10 o 15 en mesa si el rival no tiene ninguna criatura que muestra que mostrar me parece decente para banquillos e incluso para mazos que lleven quita cartas y luego el stronghold gambit bueno aquí se acaba el vídeo que me enrolla demasiado espero que os haya gustado no os volváis muy locos con el stronghold gambit como yo y nos vemos en el siguiente hasta luego